Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Muere Mario Molina, el Nobel de Química Mexicano. Mario Molina, ganador del premio Nobel de Química en 1995, murió este miércoles a la edad de 77 años. La Universidad Nacional Autónoma de México, realizó el anuncio del deceso de su investigador. En tanto, el Centro Mario Molina, dedicado a la investigación sobre energía y medio ambiente, indicó que el académico falleció en la Ciudad de México, sin detallar en la causa. El doctor Mario Molina parte siendo un mexicano ejemplar que dedicó su vida a investigar y a trabajar en favor de proteger nuestro medio ambiente. Será siempre recordado con orgullo y agradecimiento, apuntó el Centro Mario Molina en un comunicado. El investigador, quien también contaba con la nacionalidad estadounidense, fue galardonado en 1995 con el Nobel junto con Paul Krutzen y Sherrod Rowland por su trabajo en química atmosférica, particularmente en lo que respecta a la formación y descomposición del ozono. Con la investigación de Molina, el mundo se enteró de las causas del agujero en la capa de ozono en la Antártida y con ello, la humanidad ha podido revertir el problema. Conocedor del funcionamiento de los aerosoles, el investigador impulsó el uso del cubrebocas al inicio de la actual pandemia de COVID-19, ya que advirtió la posibilidad de contagios por estas pequeñas partículas que pueden quedar suspendidas en el aire. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!